Bueno, pues, a las cumbias que traemos en el repertorio, favor, rica, navidad, y dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, huma huaqueña para cantar El quecharangui, bombo carnaval, todo para bailar Vamos a bailar con los chavos, vamos a bailar con los chavos Fiesta de la quebrada, huma huaqueña para cantar El quecharangui, bombo carnavalito para bailar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Los chavos, y los chavos bailando Los chavos, y los chavos bailando Los chavos, y los chavos, y los chavos Te gusta cumbia morena, te gusta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Tú sabes chiquita ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelta! 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 ¡Hey! Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero ¡Hey! ¡Hey! Cumbia, cumbia, cumbia Vuelta, vuelta, abajo, 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 abajo Y así le seguimos, compañeros Amigos los chavos, y ustedes, y para ustedes Bueno, pa' Kevin Porque lo mando ya para María Salomé Me mando a llamar María Salomé Pa' que le toque un ratito a mi acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le toque un ratito a mi acordeón ¿Quién quiere María Salomé? Que le toque el acordeón ¡Tan lindos! Me mando a llamar María Salomé Pa' que le toque un ratito a mi acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le toque un ratito a mi acordeón Y seguimos a la acordeón ¿Por qué le toque un ratito a mi acordeón? ¿Por qué le toque un ratito a mi acordeón? María Salomé ¿Por qué le toque un ratito a mi acordeón? Y así nos vamos bailando bonito Sabrosito Saludos para Rosales ¡Arriba a mi acordeón! Abajo, abajo, abajo Abajo y más, abajo y más, abajo Abajo y más, abajo y más, abajo ¡Ay! ¡Ay! ¡En la voz! ¡En el ambiente! ¡Pues Culiacán!